un merengue fue el que yo hice para ti un merengue fue el que yo hice morenita un merengue fue el que yo hice para ti un merengue fue el que yo hice morenita y con este ya me voy a despedir porque tú me tenes la vida esa gita de tarde y de mañanita de noche ya levantarme no tenéis tranquilidad ni una amiguita a tu ahora tú tenéis que molestarme será o es que tú no sabes que ya ya no aguanto más tantas inmoralidad ya me está hirviendo la sangre se llegará el día que me toque marcharme para que te dejáis de tanta pendeja se llegará el día que tenga que marcharme para que te dejáis de tanta pendeja será que esto está de moda o solo es la hembra mía que antes de hacer la comida primero hecha tres no joda como esto a mí me incomoda de pique melada fría si yo me pusiera andar parando bola de camino al cementerio ya yo iría si yo me pusiera andar parando bola de camino al cementerio ya yo iría si yo me pusiera andar parando bola si yo me pusiera andar parando bola de camino al cementerio ya yo iría y con estos calores tres metros bajo la tierra oí 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 o